Todos, en alguna ocasión, hemos deseado ser otra persona, llevar una vida distinta. Pasamos por épocas en las que odiamos alguna parte de nuestra vida, a veces incluso nuestra vida al completo. Desearíamos no tener las responsabilidades, las obligaciones o los problemas que tenemos. Sin embargo, hoy me atrevo a decirte que solo haría falta un pequeño giro del destino, algún capricho de la diosa fortuna, para que acabáramos deseando volver exactamente al punto en el que nos encontramos ahora. Es entonces cuando desearíamos tener solo los problemas que tenemos ahora. Para que esto ocurra, solo hace falta que pase algo terrible, una tragedia, un inesperado giro del destino, para rápidamente poner en perspectiva todo lo que ahora mismo llamamos problemas. Pero eso no es todo. Tengo que decirte que, ocurra alguna desgracia o no, ese momento va a llegar. Es tan solo cuestión de tiempo, en que llegue el día en el que desearás encontrarte en el momento de tu vida en el que estás ahora. Soy Julio Jiménez y hoy te voy a contar cómo podemos sacar partido de este hecho y usarlo a nuestro favor. Voy a compartir contigo un ejercicio basado en la filosofía del estoicismo. Para que añadas a tu repertorio y que, bien usado, te prometo que va a darte un extra de energía, motivación y claridad en tu vida diaria. Va a ayudarte a disfrutar, a saborear y a valorar muchísimo más la vida que estás viviendo. El ejercicio se llama Nostalgia por el presente. Antes de contarte cómo se practica la Nostalgia por el presente, dejaba de decirte que este ejercicio forma parte del curso de Resiliencia basado en el estoicismo que estoy preparando y que publicaré muy pronto. Además, decirte que, aunque te voy a hablar aquí de cómo hacer el ejercicio por tu cuenta, si quieres una versión guiada del mismo, algo más edulcorada, puedes encontrarla para descargar mp3 junto con otras meditaciones estoicas en mi página web juliojimenez.org. Para hacer la Nostalgia por el presente, nos vamos a aprovechar de dos elementos de los que todos disponemos. Estos son la Nostalgia y la Imaginación. Lo mejor, los dos son gratis, así que no tienes nada que perder por darle una oportunidad. Todos sabemos lo que es la Nostalgia. ¿Quieres experimentarla ahora mismo? Entonces, para el vídeo y vete a buscar una foto tuya de hace 10 años. Lo más probable es que, cuando te veas a ti mismo en la foto, más joven, te inunde una fuerte sensación de habitar de nuevo ese cuerpo, de vivir esa vida. En un momento se pueden disparar de golpe recuerdos que ni siquiera sabías que estaban ahí. Es también probable que la sensación sea dulce al principio, pero rápidamente muestre un lado un poquito más amargo. Pero no hace falta usar fotos o vídeos antiguos. Para algunas personas, una canción puede tener el mismo efecto. Para otras, un olor puede transportarlas en el tiempo con muchísima fuerza, quizás su infancia, haciéndoles revivir por un momento una vida anterior. Una vida que ya no existe. Puede que seas de la clase de personas que en ocasiones sienten nostalgia por su infancia, que recuerda con muchísimo cariño momentos llenos de imágenes, sensaciones y olores. Sin embargo, si te paras a pensarlo, es probable que, en cierto modo, todo eso esté algo idealizado. Y es algo que suele ocurrir con el paso del tiempo. Es el efecto que tiene la nostalgia. Ahora viene cuando quizá nos ponemos un poco negativos, o mejor dicho, realistas. Piensa en aquello que más te gusta hacer, lo que te apasiona. Que puede ser correr, ir al gimnasio, bailar, cogerte cogorzas de fiesta, pasar tiempo en familia, conducir, etc. Siento tener que decirte que todo eso que amas, va a llegar un día en que no vas a poder hacerlo. Es más, todo eso que ahora odias, es bastante probable que tampoco puedas hacerlo. El culpable, el tiempo, el jodido, es imparable. Sabes perfectamente que va a llegar un día en que ni siquiera puedas ir al baño solo. Con los años, va a llegar un día en que, quizá por las circunstancias, tus hijos, a pesar de quererte mucho, tengan que contratar a alguien que te cuide, o ponerte en una residencia. Es posible que, sea en estos momentos, cuando estés en una de las salas comunes, rodeado de gente que juega al bingo, o que está viendo la televisión, cierres los ojos y sueñes con hacer lo que puedes hacer ahora. Con llevar la vida de la que tanto te quejas ahora. Es aquí donde, en nuestro ejercicio, entra en juego la segunda herramienta, que es la imaginación. La propuesta es que, usando tu imaginación ahora, puedes hacer que tu mente viaje a tu futuro tú, a ese anciano o anciana, sentada en su casa, en un parque o en una residencia. A esa persona mayor que siente nostalgia por la persona que eres tú ahora, la persona que habitas tú en este momento. El ejercicio consiste, entonces, en imaginarte viviendo la vida de una persona, tú en el futuro, que envidia la vida que otra persona, tú en el presente, está viviendo ahora. Es decir, estás tratando el presente como si fuera el pasado. Los eventos que están ocurriendo ahora son tus queridas memorias. Es decir, sientes nostalgia por el presente. Esto se puede hacer en cualquier momento. Por ejemplo, por las mañanas, haciendo una breve meditación en la que nos imaginamos habitar nuestro cuerpo del futuro, nuestro yo decrépito. Pero es algo que también funciona muy bien cuando estamos haciendo algo que no nos gusta, alguna obligación que odiamos. Por ejemplo, imagina que odias pasar el aspirador un sábado de agosto. Si por un momento te paras a pensar que llegará el día en que no seas suficientemente joven y fuerte como para poder pasar el aspirador por toda la casa en agosto, que habrá un momento en tu vida en los que te referirás a estos como tus buenos tiempos, es bastante probable que comiences a verlo de otra manera, a hacer aquello que odias con otra energía. Como he dicho antes, tienes en mi página una versión guiada de este ejercicio para descargar en MP3. En ella te voy a guiar a través de una meditación en la que, usando la imaginación, vas a pasar a habitar tu futuro yo. Y va a ser desde ahí, desde donde vas a viajar a tu joven yo, que eres tú ahora. Es así como puedes experimentar el cambio de perspectiva que se produce cuando te das cuenta de que nunca vas a volver a ser tan joven como ahora. Así que, aprovechate de tu imaginación y usa este ejercicio. Sea lo que sea lo que estés haciendo, viviendo, sufriendo, disfrútalo, porque no va a durar. Esto también pasará. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Y para todo lo demás, pasate por mi página juliojimenez.org. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Suscríbanse si no son nuevos. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¿Qué dices a ti? ¿Qué dices a ti? ¿Decías? No, no puedo contarles eso. No están preparados. ¿El secreto de la iluminación es...? No, todavía no. Vamos a ver. ¿Cómo mandas? ¿Perdonas tú? ¿Qué dices? ¿Qué dices a ti? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.